Es la una de la tarde con seis minutos, buenas tardes, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión, una con seis, esperando que se encuentren muy bien. Ay, ustedes disculpen, los teléfonos. Ya estamos aquí para poder llevarles los detalles de la información en los próximos minutos hasta las tres de la tarde con los detalles, claro, de lo que se ha generado y acumulado en materia informativa. También los reportes viales que ustedes hacen posible con esta comunidad del reporte vial que cada vez es más grande. Gracias también al equipo que hace posible esta información y este manejo de detalles e incidencias en calle con Eloy y con Eder. Y también ustedes hacen posible la zona de denuncia. Tenemos regalos este mediodía de jueves, así que, bueno, pues quédense con nosotros aquí en el 91.5 de FM, la estación del reporte vial. Por lo pronto, vamos a empezar con el resumen informativo a cargo de nuestro jefe de noticias, Ricardo Franco. Zona 3, el resumen. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Zona 3. Aquí la información más importante de este jueves 26 de abril. Ejiratarios del Zapote del Valle reiniciarán las marchas esta semana por la carretera Chapala, debido a que no tuvieron las mesas de diálogo que habían pactado con la Secretaría de Gobernación, con los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Si el Pleno del Congreso del Estado aprueba la iniciativa que establezca que las plazas comerciales otorguen dos horas gratis de estacionamiento a quienes realicen una compra mínima de un peso, esto podría generar incremento en los productos de los locales, aseguró la Cámara de Comercio de Guadalajara. La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado aseguró que tienen 16 casos pendientes de juicios políticos y que todos se resolverán, aunque sea un proceso lento. Por su parte, la Comisión de Hacienda del Legislativo aprobó ampliar el comodato del terreno en donde se ubica la organización FM4 Paso Libre para ayudar a migrantes. En información nacional, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que Moisés Favila, sacerdote de la Basílica de Guadalupe, fue encontrado muerto en Cuernavaca, luego de haber sido secuestrado el pasado 3 de abril y un día después de haber pagado su rescate. En marzo de este año, la tasa de desocupación en el país se ubicó en 3.2% de la población económicamente activa, cifra menor a la del 3.5% reportado el mismo mes de 2017, mientras que la tasa de informalidad laboral fue del 56.9%, superior al reportado en febrero pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo directo en revisión, en el cual se estableció que cuando uno de los padres sistemáticamente impida que sus hijos convivan con alguno de sus progenitores, se justifica modificar la guarda y custodia para que se logre esa convivencia. En información internacional, un tribunal español condenó este jueves a nueve años de cárcel por abuso sexual a los cinco hombres conocidos como La Manada, quienes agredieron sexualmente en grupo a una joven durante las sanfermines del 2016. Esta decisión ocasionó la indignación de miles de personas, ya que al principio el cargo era por violación y el tribunal denigró el hecho y bajó la condena. Diputados del Parlamento Británico acusaron a la red social Facebook de haber acosado y amenazado al diario The Guardian, que publicó el escándalo de la filtración de datos de millones de usuarios de la compañía. La Organización del Tratado del Atlántico Norte aseguró que mantendrá las sanciones internacionales en contra de Corea del Norte respecto a sus programas nucleares hasta que Pyongyang cese las pruebas con sus misiles balísticos. El director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, Mike Pompeo, fue confirmado este jueves por el Senado como nuevo secretario de Estado en sustitución de Rex Tillerson. Hasta aquí, Gaby, la información de este jueves. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.44% a la alza con 48.269 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.35 y a la venta en 19.15. El euro se cotiza a la compra en 22.80 y a la venta en 22.84. Zona 3 al instante Nos llegaron varios reportes justo al iniciar esta emisión sobre la movilización en Ciudad Judicial. Gracias a la señora Laura quien nos compartía justo esta noticia. Lo ya de llano, ¿qué es lo que ocurre para que el auditorio conozca si es que ve a distintos cuerpos de emergencia atendiendo lugar en el lugar? Gracias, Gaby, muy buenas tardes. Mira, sucede lo siguiente, recordarás, bueno, ayer fue la celebración con el campeonato de las chivas, inclusive con la pirotecnia hubo un incendio en la parte de enfrente, precisamente entre la zona de Ciudad Judicial y el circuito JVC. El día de hoy también hubo otro incendio, se inició, llegó el reporte hace cerca de 15, 20 minutos. Sin embargo, aunado a esto, llegó otro reporte con un posible artefacto en las instalaciones de Ciudad Judicial. El protocolo en Ciudad Judicial, tanto en el Palacio Caballero como en el Estatal, es que precisamente se evacúe hasta descartar algún riesgo. No es por ello que la movilización se tiene en este punto, tanto por parte de bomberos que acudieron a ver esta parte de atrás de Ciudad Judicial, hizo ocultar este incendio en maleza y que precisamente el día de ayer también se movilizó a bomberos, principalmente por los todos los que se acuerdan en esta zona y que el día de hoy nuevamente en esta maleza se presenta este incendio. La amenaza o el reporte de amenaza de bomberos en el lugar también de Ciudad Judicial, pues también movilizó a los cuerpos de emergencia encargados de este tipo de situaciones. Así que tenemos en este punto, en el circuito JVC, en presencia de bomberos y sobre periférico, también patrullas y también el equipo de la policía de Zapopan junto con la policía del Estado, quienes están revisando de manera preventiva que no haya algún riesgo en la zona de Ciudad Judicial. El tránsito ha sido un poco ya más cargado en esta zona del periférico. Cada quien proviene desde Vallarta, 5 de mayo, y es por eso que está esta situación en este punto del periférico en dirección hacia Avenida Guadalupe. Ese es el reporte, Gaby, y continuamos. Eloy, cualquier situación y cualquier novedad estaremos de regreso contigo. Claro que sí. Gracias, buenas tardes. Gabriel Según nos tiene un avance de la información deportiva. Gaby, vamos contigo. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Esta es la información deportiva más relevante del momento. Rafael Nadal sigue avanzando en el polvo de ladrillo. Llega a cuartos de final del torneo Conde de Godó. La Federación Sueca confirma que Zlatan Ibrahimovic no jugará la Copa del Mundo con su selección. Se desarrolla el Gran Premio de Bakú, una prueba más de la Fórmula 1, donde Checo Pérez estará buscando sus primeros puntos de la temporada. Esta es la información deportiva más relevante del momento. Gracias, Gabo. Vamos hasta la redacción de Zona 3. Laura Martínez Gamiño se encuentra ahí con información de calidad del aire, condiciones climáticas. Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Gabi. Buen día. Los saludo con mucho gusto a ti y a todos los que sintonizan esta segunda emisión de Zona 3 Noticias, pues para este jueves se registrará una tarde más calurosa que otros días, con 35 grados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que ocasiona altos niveles de radiación solar, así como poca nubosidad y tiempo seco. Esto nos lo informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, por otra parte, Gabi, el Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado nos reporta una calidad de aire regular aquí en la ciudad. La estación más afectada es Santa Fe, con 104 y mecas, y las menos afectadas siguen siendo 2 Oblatos y Atemajac, al reportar 44 puntos y meca. Esta es la información desde la redacción con las condiciones climáticas de este día, Gabi. Gracias, Laura. Muy buenas tardes. Saludos también al hermano del señor Julio. Dice, mándale saludos a mi hermano que hoy vino a trabajar conmigo, es decir, a Octavio. A Octavio y a Julio, gracias por escucharnos, por estar aquí en el 91.5 de FM. Y tenemos boletos. Ahí está Adrián, por cierto. Adrián, ven, por favor. Adrián Palma, el Urban Skeletor. No es cierto, es el Urban Skeletor. Sí, no dije Skeletor, ¿eh? Selector. ¿Lo dijimos bien? Sí, sí. Oye, a ver, presúmeme. Otra vez tenemos un boleto doble, ¿verdad? Así es, para Frontos 42, que ya se presenta el día de mañana en C3, a las 8 de la noche está programado que empiece, que abran las puertas y al público va a haber una banda telonera, posiblemente, pues, así vamos a estar escuchando a esta agrupación pionera dentro de lo que es la música electrónica, estos sonidos que mezclaban por ahí sonidos ambientales de fábricas antiguas, todas estas cuestiones, y que lo musicalizaron con unos ritmos un poquito fríos, por llamarles de alguna manera, dentro de la electrónica, y que, pues, marcaron toda una época, ¿no? Sí, y bailes y demás. Así es, un baile algo peculiar, ¿no? Que se llama el Electro Body Music, el Electro Dance Music, que es un baile más o menos que caracteriza este tipo de música. Bueno, pues, si quieren un boleto doble para disfrutar de esta presentación, el próximo viernes, es decir, mañana, ya, mañana es viernes, ¿verdad? Ya, mañana es viernes. A las 8 de la noche en C3 Stage, lo único que tienen que hacer es marcar nuestras líneas telefónicas o mandarnos un WhatsApp que en un momento más recordaré y daré a conocer. Gracias, Adrián, ¿cómo está en contacto contigo? En Facebook, en Instagram, pueden buscarme como Adrián Palma o como Urbanz Electro, necesitamos sus órdenes. Ahí está, entonces, el boleto doble para Front 242. No, no, adelante, sin problema, ¿eh? La línea WhatsApp 3318807641, nada más nos manda su nombre, o también nuestras líneas telefónicas 31224200 y terminación 66. ¡Gracias!